Magnitudes inversamente proporcionales, esto te lo expliqué ayer, te dan una tabla con el número de trabajadores, número de operarios 1, 2, 3, 5, 6, 10 Y te dan el tiempo que tardan en hacer un trabajo, obviamente cuanta más gente haya haciendo un trabajo, menos van a tardar, ¿no? ¿Nosotros, de jóvenes, teníamos un club? ¿Sabían lo que es un club o no? ¿Qué era? Ahí está, nosotros íbamos por pasar ratos, nos llevábamos a fuego, tocadiscos, escuchábamos música Entonces, no, no es una discoteca, pero vamos, también bailábamos y eso Entonces, si nos poníamos a limpiar todo, tardábamos nada en limpiar Pues éramos 10 o 20, 10, 15, ven, vamos a limpiar, ya está todo limpio Cuando había dos nada más Pero la gente desaparecía, ¿vamos a quedar en el club? ¿Para qué? ¿Para escuchar música? ¿Para jugar? ¿Para no sé qué? ¿Vamos a quedar para limpiar? Estaba la dueña La dueña que tenía la llave Y yo, que era un pardillo, que iba con los demás Ah, hoy no puedo, no sé qué Javi, no, no, Javi, no No, no, no No Ponte a trabajar Vamos a ver Si hay una persona, tarda 30 horas Y si hay 5 personas, tarda en 6 horas Si te fijas, si yo multiplico estos números Siempre me da lo mismo, 30 Es decir, que siempre tengo que estar 30 horas de trabajo Pero si hay 2 personas, cada una tendrá que estar 30 entre 2 personas que hay, 15 horas Y si hay 3 personas 30 horas que hay que estar entre 3 personas que hay 10 horas Si hay 6 personas, cada una tendrá que estar 5 horas Y si hay 10 personas, cada una tendrá que estar 3 horas En las tablas de proporcionalidad inversa Lo que es constante es el producto de los dos números Pero en la directa, por ejemplo Las entradas del cine Y los euros Lo que es constante Una entrada, 5 euros Dos entradas, 10 euros Tres entradas, 15 euros Cuatro entradas, 20 euros Lo que es constante Es el producto de los dos números No, la división 5 entre 1, 5 10 entre 2, 5 15 entre 3, 5 Y 20 entre 4, 5 ¿Vale? Y ahora la de estos cruzados